Sistema informativo, Hechos del Día. Mi nombre es Marla Gaviria, yo soy ingeniera ambiental y trabajo desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiental de acá de la Alcaldía de Jambaló. Para mí es un gusto poder presentarles a ustedes la invitación a la participación en estos cursos que vamos a tener presenciales, cursos cortos, con el SENA, que es la institución que nos brinda a nosotros la posibilidad de hacer un estudio gratuito aquí en el municipio de Jambaló, que van a hacer el primer curso que se llama Planificación Socioambientales en Comunidades Técnicas, para lo cual vamos a tener la presencia de poderlo desarrollar aquí en el municipio con el acompañamiento de los docentes del SENA. Este curso comienza a partir del 21 de febrero, vamos a trabajar en un horario de las 8 a la 1 de la tarde y la idea es que podamos seguir motivando a toda la comunidad de Jambaló, tanto jóvenes como adultos, a que se inscriban a estos cursos que vamos a desarrollar durante todo el año y pues ya que somos pioneros de una u otra manera este año con el proceso educativo acá, queremos hacer la invitación para que todos participen y puedan estar acá en este proceso educativo. Sistema Informativo Hechos del Día, medio de comunicación independiente, al servicio de la comunidad. Síguenos en nuestras redes sociales Facebook y suscríbete a nuestro canal en YouTube como Hechos del Día.